Y llamé a un montón de productoras, que era, Grego, cuando termines ESPN, olvidate, y fue, no, no, no. De repente me vi, estando con Lizzy, que era fantástico, pero hacía un papel así chiquito, donde entraba dos minutos, y venía acostumbrado a conducir, y no me hallaba. Después estuve de panelista en América, y soy el peor panelista del país. La producción divina, pero no había química laboral, o sea, no... Ellos me daban indicaciones que para mí no estaban bien, y se ve que lo que yo hacía no estaba bien, de ahí me terminé yendo también, y era eso. No tenía un mango, no tenía laburo, estaba en pandemia, no teníamos shows. Y en eso, que es lo loco de los tiempos que vivimos hoy, o que corren hoy, yo seguía haciendo videos para Instagram, que creo que no le causaban gracias a nadie, ni a mí, ni a nadie ya, y veía que mis hermanitos de 13, 18 años, estaban o en TikTok o en Twitch. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!